Gracias Next Bitch Alice Dale, dale, alguien hay que responder Pero no, no viene la serie Archie Andrews Una vicia Jajaja ¡Nico! Lo quiere asustar y no viene y 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 lo siente la pasa bien dale al vino no es así la cosa del 1 al 10 como están los músculos del abuelo y 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 ya la gente sacó y subió 4.000 historias Gracias por ver el video. Bueno, me olvidé de cerrar el video, pero hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así pueden dejarme un like y hacerme saber si les coparía una segunda parte. Es un video bastante corto, pero es más que nada para mostrar las boludeces que hacemos en los ratitos que no estamos grabando. Gracias por llegar hasta acá, los quiero mucho y les mando un beso muy 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 grande. Aprovecho este ratito y les digo que si no vieron el videoclip de si es lo que quiero pueden hacerlo en mi canal acá o acá o no sé dónde va a haber una ahí que lo lleva directo o en las pantallas finales aprietan el video que les dejo y pueden ir a verlo. Espero que les guste y les mando un beso muy grande. Y de repente escuché a la gente que quiere decirme cómo debo vestir, qué es lo que debo decir, yo solo quiero salir, vivir, yo ya reír.